hola que tal inventores y mentoras y amigos de youtube el diseño de interfaces vamos a empezar con el el primer vídeo que sería hacer un título algo parecido a esto que tenemos aquí este para eso vamos a crear un proyecto nuevo vamos a empezar ya start new project y como le llamó título título así título título le voy a puesto mejor pero para empezar con el inglés bien y dirán porque no estás en pantalla completa bien porque como es diseño de interfaces quiero ver cómo va quedando mi aplicación para esto lo voy a mover para acá y voy a mover un poquito quizás se mide esté más pequeño los app inventor pero quiero ver la pantalla cómo va quedando a ver voy a checar nada más rápidamente este este sitio 110 para que se va y está muy grande un poquito para acá así así no me gusta menos así está bien bien vamos a agregar un label para hacer el título vamos a agregar un label o una etiqueta uno de estos pero primero al screen le quiero quitar el título por defecto que tiene que es este de aquí bien donde dice title visible se lo desmarcamos para que se quite y ya se quitó y ahora si me traigo el label no si si labor lo traigo y lo voy a poner en su ancho que es en inglés wit en filparen que es todo a todo el ancho bien ya está todo el ancho nada más que no se mira porque el color de fondo bien es el que tiene por defecto el label pero yo se lo quiero poner en rojo me voy a donde se red rojo y ya está en rojo ahora el color del texto se lo ha color a esta no a este no es color del texto en blanco y ya está en blanco ahora un tamaño de letra 35 font 635 está grande 30 con 30 está bien en font bold que es negrita la marcamos y le quiero quitar esta rayita blanca que es un margen esto que está aquí y esto que se mira por aquí este se lo quiero quitar más margen se lo desmarcamos y se quita se quito perfecto ahora el título o el título no el texto el texto del label se lo voy a poner en my a ver no salió la m hasta my app inventor está y listo ya se ve y de esta manera ya tenemos un título gracias por ver el vídeo y nos vemos en las nada para no falta bien como les comenté el título ya está pero quiero preparar esto para el siguiente vídeo de este bloque de vídeos el título ya está listo el vídeo está concluido si quieres cambiar está bien pero quiero prepararlo para ver las múltiples pantallas el siguiente vídeo quiero hacerlo de múltiples pantallas y que quisiera dejar esto preparado para mostrar un poquito de lo que es trabajar con múltiples pantallas no múltiples screen yo estoy un poquito en cronta de usar múltiples screen porque te carga todo la es como si cargaras otra aplicación de aquí con app inventor y no me gusta a mí así que usar múltiples pantallas con algunos truquillos y técnicas por para eso voy a necesitar y hacer como una segunda fase del título tu título tu título ya está hecho tú si quieres puedes dejarlo así yo lo voy a dejar así porque voy a trabajar un poquito más pero también puedes poner text align text align y le pones centro para que se mire haciendo el centro si tú no quieres poner botones no quieres poner un menú que es lo que quiero hacer algo parecido un menú este club puedes poner el centro y poner my app o mi aplicación o como se llame tu aplicación my app le puedo poner my app así si my app este pero como yo quiero hacer algo más yo lo voy a poner a ver está si yo lo voy a poner del lado izquierdo porque quiero ponerle un botoncito que se le va a dar un toque especial continuemos me vamos a ver mucho en este bloque de de vídeos de tutoriales lo que son los light out light out que vienen siendo como en español es este disposiciones creo y vamos a utilizar mucho lo que es la horizontal arragment pero vamos a utilizar mucho más la vertical arragment porque la vertical arragment viene siendo como si fuera una screen o sea viene siendo como si tú la pones en al al a todo el ancho y a todo el ancho es como si tuvieras otra screen pero por el momento voy a traerme una horizontal arragment para agregar lo que les mencioné el botoncito que quiero poner aquí a un ladito que me traigo el botón la perdón la horizontal arragment le voy a renombrar rename y le voy a poner título título así y dentro del título voy a arrastrar mi label y ahora va a pasar algo extraño que es que se corta pero es porque el título está en ancho que es with automático entonces yo lo voy a poner film para para que esté a todo el ancho y ya está todo el ancho creo que el title el cómo se llama la disposición le o la horizontal arragment título si la puedo alinear verticalmente a ver centro un poquito se levantó un poquito a ver el botón no no pasa nada pero lo voy a dejar en centro a ver ahora mostrar así un botón me voy a usar interface y me traigo un botón lo voy a poner aquí por la m y está feísimo ahora le voy a quitar el texto al botón le quito el texto y está feísimo todavía el color de fondo se lo pongo en rojo background color rojo y sigue estando feísimo el alto se lo voy a poner phil parent el hate hate en inglés phil parent y ahora el botón ya no se ve mire ya no se alcanza a distinguir el botón pero si yo lo presiono a ver a ver ahí está ahora si se mira porque lo estoy presionando y se alcanza a ver el cuadrito del botón yo lo quito y ya no bien yo tengo preparado un carácter especial me utiliza me gusta utilizar este cara este carácter coles un más 205 y cuatro puntos verticales le pongo en copiar a perdón estoy en el mapa de caracteres de windows en arial me gusta este para ponerlo como el el símbolo del menú a ver un poquito aquí está y me voy al botón y en los textos dejo un espacio hacia el espacio y pongo control b para pegar el carácter que acabo de copiar y se mira face y yo fui a ver a ver a ver a ver a ver el color el background no el color el font size lo voy a poner en 20 a ver qué tal se mira ahí está bien más o menos bien y pienso que está bien a ver font bold a ver vamos a poner el color del texto en blanco ahi estaba bien bien yo pienso que se mira bien pues ustedes lo que sí puedo hacer es dejar un espacio antes aquí antes un espacio y después un espacio para qué le sea más o más el volumen del creo que un espacio saber a ver no estoy siguiendo mis mis formatos a ver si estaba aquí el texto un voy a dejar un espacio después a ver qué tal se mira yo pienso que está mucho mejor ya tiene más más espacio el el botón no sé si ustedes alcanzan a apreciar pero yo por aquí miro algo extraño a ver si alcanzo a marcar por aquí yo miro como una división pero en mi smartphone esto no se muestra en mí en mi android este es yo presiono a ver a que tengo marcado desmarco así aquí no sé si se alcance a apreciar o sea por el programa de grabación por el programa de grabación pero ya está terminado ahora sí a ver cuánto llevo grabado 10 minutos perfecto ya ahora sí estoy haciendo un poquito más cortitos creo que siempre me tardo mucho pero ya tenemos listo este nuestro título yo pienso que se mira bien se mira perfecto bueno no perfecto yo pienso que se mira muy bien cómo hacer un título así este podemos hacer una prueba ya que estamos aquí en la screen 1 vamos a quitarle la barra de estado show status bar se la desmarcamos a ver y se mira bien si yo pues a ver si yo presiono acá arriba ahí se mira mi barrita de estado se oculta perfecto está mi botoncito muy bien muy bien muy bien se la voy a poner visible a ver cuál me gusta más nada mejor sin ver show sin sin ver las la barra de estado está perfecto si a ver esto es lo que yo miro en mi pantalla de mi de mi de mi dispositivo android esto de acá a ver esto y esto es ya del del programa de grabación hay perdón esto que está aquí es del programa de grabación esto lo que está aquí adentro esto es mi pantalla de mi smartphone yo no miro este fantasma esta de estas estos símbolos de aquí yo no los miro esto de aquí en mi teléfono esto no existe esto es del parte del programa de grabación que se llama móvice por si algunos quieren saber algo sobre eso a ver está perfecto bien en la siguiente parte del tutorial vamos a ver lo que son las múltiples screen ahora sí un pequeñita 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 explicación de las múltiples no screen múltiples pantallas múltiples pantallas qué vamos a hacer yo quiero hacer que cuando yo presione este botón se mire una screen que diga menú como mostrar un menú algo así no sé si algunos yo creo que no pero quizás si debe haber alguien por ahí que cuando presiona para ir a una pantalla de menú abre otra screen y eso es lo que no quiero hacer bien nos vemos en la siguiente parte del tutorial no olviden darle like si les gustó este vídeo no olviden suscribirse también al canal si quieren aprender un poquito un poquito más de app inventor porque claro yo no sé mucho y si sabes de alguien que posiblemente le interese esto por favor compártelo este te dejaré por aquí espero poder hacerlo el enlace al siguiente vídeo al siguiente vídeo y quizás otro vídeo por acá pero te voy a dejar el enlace el siguiente vídeo que son múltiples screen múltiples pantallas en app inventor nos vemos en la siguiente parte del curso de los inventores